Estabamos en la macro y ya las dos primeras bolsitas pensamos que nada más con un carrito y que íbamos a llenar y luego a llegar, a llegar, a llegar y a llegar y ahorita es increíble, no sé cuánto sea ya ahorita. La convocatoria por redes sociales y pues va, órale, vamos a la macro y vamos a hacer yo creo que los mismos 15, 20 de 100, o sea, llenar una caja y la llevamos a la Cruz Roja y estando ahí, o sea, experiencias increíbles, gente que llegaba y llegaba y llegaba y llegaba y de repente, ¿qué hacemos con ellos? Y localizando Cruz Roja o instituciones gubernamentales y no nos respondían y que no, no es emergencia, no pueden hacer nada y luego, ¿qué hacemos con esto? Porque ya es una responsabilidad con la gente. Solución inmediata, dije, pues vénganse a crecer, yo tengo las llaves, ponemos las instalaciones de crecer, pues como bodeguita, porque yo creo que mañana lo entregamos. A ver mañana cómo llegan a trabajar aquí. A ver mañana cómo llegan, cómo nos arreglamos y de repente, oigan, y si ponemos que mañana recibimos en crecer, ah, órale, pues lo ponemos, ¿no? Y este, pero bueno, hay que convocar voluntarios. Para empezar el domingo a las 10 de la noche, aquí en Crecer, 10 voluntarios, este, ¿cómo se llama? Descargando dos toneladas y media, ya que hicimos la contabilidad el domingo, dos toneladas y media. Se ha pedido, se debe entregar a una institución, a una asociación civil o CIDAC, 35 años de trabajo con la sierra, porque también veíamos a través de aquí, lo hacemos a través de CIDAC, que aparte genera trabajo comunitario, no entrega la despensa, sino haces trabajo comunitario y recibes una despensa, entonces, para evitar este asistencialismo y paternalismo que tanto daño ha hecho el país. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se ha enterado de este evento? Por la televisión. Ok. ¿Y cómo decidió, cómo tomó la decisión de venir? No, pues, podemos tener un tiempecito para ayudar a la gente. ¡Gracias!